Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos acompañan. Bueno, este programa Cadena de Vida nos trae un tema sumamente interesante. ¿Cuál es el carácter de Dios? Yo creo que para conocer a alguien hay que conocer su carácter, su forma de ser. Vamos a hablar sobre este detalle tan lindo que la Biblia nos abre el corazón de Dios para conocerlo mejor. Conmigo se encuentran dos invitados muy especiales. Andrés Señor, director de PazAway. Gracias Andrés por estar aquí. Gracias. Y tenemos al pastor vía Skype. Omar Morán se encuentra con nosotros y vamos a abrir esta sala con PazAway. Bueno, vamos a recordar con amor, ¿verdad? En amor a todos nuestros antepasados, a todas esas personas bellas que son parte de la historia nuestra familiar. De una forma muy bonita como lo hace solamente PazAway. Gracias. Bueno, un placer para mí estar aquí compartiendo este programa contigo y con el pastor Omar. Pues sí, para la gente que no sabe qué es PazAway. Es una plataforma en línea digital para honrar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos recordar sus vidas, queremos celebrar sus vidas y queremos celebrar sus legados, aprender de todas esas historias que ellos nos han traído. Y en PazAway estamos muy contentos de poder traer esta plataforma para toda la audiencia. Y aquellas personas también que obviamente tienen familiares que recientemente pues han ido a la presencia del Señor. Y es parte de la vida, es parte de darle vida a aquellas personas que hoy no están físicamente, pero su legado, el recuerdo de una historia de vida, eso debe de permanecer. Y yo creo que en PazAway se puede lograr de una forma tan honorable, tan linda, tan respetuosa, que tenemos que hablar sobre esta visión de una manera exorberante, de una manera exclusiva, de la forma que PazAway también nos da la oportunidad de darnos días, tiempo, para nosotros gratuitamente poder hacer este paso de honrar a los familiares. Definitivamente, en PazAway queremos recordar la memoria de todos nuestros seres queridos difuntos. Y uno de nuestros lemas es vivirán mientras los recordemos. Queremos honrar la memoria de nuestros padres, la memoria de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de cualquier persona realmente querida que podamos traer y recordar sus legados. ¿Y qué forma de hacerlo? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Lo más sencillo. Bueno, en PazAway pueden poner, escribir parte de su historia, pueden poner simplemente una frase para recordar la memoria de ellos y honrarlos. Pueden crear una especie de hoja de vida donde explican cuál fue lo que esas personas hicieron durante su vida y de qué cosas realmente queremos recordarlos. Podemos subir un audio, podemos subir videos, podemos subir fotografías, con el objetivo de celebrar sus vidas. Y quería decirle a la audiencia, que seguramente ya lo saben, de que en PazAway pueden probar el sistema por 14 días gratis. Pueden realmente subir un obituario o un recordatorio, un in-memoriam a la persona, a sus queridos difuntos. Y también pueden probar por 14 días, o sea, que realmente eso es gratuito. Después decidirán realmente si quieren utilizar alguna de nuestras variantes en el sistema. Bueno, pues es un placer estar aquí y con este lindo tema del carácter de Dios. Que al final, Dios es amor, y con amor y con respeto queremos realmente presentar PazAway. Y qué lindo, Andrés y Pastor, conocer a Dios, pero principalmente su carácter, su forma de ser, lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada, Pastor. Qué importante es abrir la Palabra de Dios y introducirnos a lo que es una vida con Dios, conociéndolo a Él. Y yo creo que la Palabra de Dios nos da esa oportunidad. Totalmente, totalmente. Y creo que, como hoy decías, que para conocer a Dios, primero hay que tener una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, primero tenemos que tener una comunicación. Yo siempre enseño de que comunicación es una palabra compuesta que significa común acción. Entonces, tener una común acción nos lleva a un lugar de relación. Y no puede haber una relación si la columna vertebral no está formada. La columna vertebral de una relación es justamente la comunicación. Tener entre los dos una común acción que nos lleva a un objetivo. Pastor, y es conocer a Dios verdaderamente, porque muchas personas obviamente escuchan a través de los familiares, personas que están alrededor y dicen Dios es bueno, Dios es misericordioso, los atributos de Dios. Pero qué importante también conocer que Dios tiene un carácter. Tiene una forma de enseñarnos de hacer el bien para prevenir el mal. Totalmente. Primero que nada tenemos que entender esto. Ver que el corazón de Dios, como decía recién, es bueno. El corazón de Dios es bueno. Él dice que quiere que nosotros cambiemos, renovemos nuestro entendimiento para conocer cuál es su buena voluntad. Y que su buena voluntad es agradable y perfecta. Después dice también que ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos. Cuánto más les va a dar Dios. Y así nos explicaba su hijo, su primogénito Jesús, viéndolo desde ese lugar y entendiendo. Él dice, yo te muestro camino de vida y camino de muerte. Y después nos dice, escoged pues la vida, porque hasta nos da a elegir de qué manera podemos tener nosotros el paso por esta tierra y de la manera que queremos vivirla. Entonces nos da su promesa. Y en esas promesas está todo a través de qué le tenemos que creer. Yo creo que el carácter de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y creo que Jesús lo mostró justamente cuando estaba en esa cruz, ¿no? Porque de un lado tenía, de cada lado tenía un malhechor. Dice que uno de los malhechores le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en tu gloria. Y él dijo, de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo. Y no le preguntó si diezmó, no le preguntó si se bautizó, no le preguntó, no le preguntó nada. Vi un corazón arrepentido, vi un corazón que le cree. Vi un corazón que lo vio a él sentado a la derecha del Padre. Y eso va fuera de mucho entendimiento. Justamente como con la samaritana que le dijo, tú no puedes hablar con nosotros siendo judío y yo samaritana. Y él dijo, si tú supieras quien te habla, que no es un hombre, sino es el corazón de Dios, entonces nunca más tendría sed, le dijo. Y ahí hay tantas cosas que rompen, Señor, estructuras que van rompiendo para entender cómo es el carácter de Dios, que va más allá de todo nuestro entendimiento. Nosotros no lo podríamos hacer. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención, muchísimo la atención, es Dios entregando a su Hijo unigénito a muerte y muerte de cruz por nosotros. Yo digo, qué tremendo que es eso. Es tremendo. Porque creo que si yo llego a entregar a mi Hijo a muerte y muerte de cruz por la iglesia que tengo, creo que mañana estoy preso. Pastor, qué interesante todo lo que acaba de explicar, pero me hace pensar también, Dios es un Dios amoroso, porque en su palabra hay un sacrificio del carácter humano para poder caracterizar el carácter de Dios. Sino que el ser humano mengüe en momentos donde el ser humano quiere exaltar, quiere aclarar su punto y establecer su posición. Y Dios es todo lo contrario. Es sublime, es sumiso, siendo Dios. No sé si podemos acaparar lo que yo estoy sintiendo y pensando en este momento, Pastor Andrés. Totalmente, mira, Lain, yo creo que cuando uno capta cuál es el corazón de Dios y entiende lo que Él hace por nosotros, nosotros empezamos a servirlo a Dios ya desde nuestro corazón, nuestros planes se mueren, nuestros planes caen, pero caen por amor a Dios y no por una doctrina o por las leyes. De hecho, Él decía, vieron que antes, vieron que es la ley de Moisés, dice, ojo por ojo, diente por diente, más yo digo, amen a sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Y si les dan una bofetada y se pongan otra mejilla, entonces Él muestra cómo va rompiendo todo aquello que nosotros no entendimos en aquel tiempo. Por eso Jesús viene como el plan, no sé si B, decirle, si Dios tiene un plan B. Para mí todos los planes de Dios son perfectos, pero como que descendió y dijo, no entendieron nada, escúchenme a mí ahora, escúchenme, amen a sus enemigos, entiendan que el corazón de Dios es de tan amoroso que lo van a terminar amando. Él no quiere golpear puertas y poseernos, sino que lo que quiere Dios, quiere que seamos hijos legítimos, genuinos, por amor a Él, dejar de hacer cosas que no, exaltarnos, querer aparecer nosotros, brillar. Él dice que mayor es el que sirve. Ese es el mayor en el reino de los cielos, el que sirve. Pero el que sirve lo hace por una cuestión de que Él nos ha salvado. Pero para eso tenemos que tener una conciencia crística, ser conscientes de que Él nos salvó, ser conscientes de que Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Saber que sin Él nada podríamos haber hecho. Entonces, cuando uno se encuentra con otro que está en la misma situación por la que uno ha pasado, porque Él dijo, yo te muestro camino de muerte. O sea que lo que hemos pasado cada uno de nosotros es una muestra de lo que es el camino de la muerte, el valle de las necesidades. Es solamente una muestra, pero también te muestro el camino de vida. Y es una muestra para lo que se viene. Porque esto es sombra nada más. Pero lo que se viene, estar viviendo junto con el Señor, delante de la presencia de Dios, esto es solamente una muestra. Eso me dice agradar a Dios. Agradar a Dios, caminar bajo su voluntad, que es la perfecta. Y muchas veces como seres humanos nos preguntamos, yo creo que ese es mucho sacrificio, dirán muchos, aquellos que no caminan con Dios en estos momentos, sino que conocen, pero no conocen el carácter de Dios. No conocen lo amoroso que es Dios, lo entendido que es Dios. Y cuando nosotros entramos en ese entendimiento, es algo que yo en lo personal me siento superior en el sentido de que estoy haciendo lo correcto. Y no lo que esta carne, esta mente y estas emociones me indican hacer. Totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Ahora, es tremendo cuando nos enseñan desde un lugar donde Dios es hostigador, Dios es un Dios que oprime, Dios es un Dios que... Y entonces tenés que tener temor a Dios. Pero el temor lo termina mostrando como un miedo. Y yo digo, no crean en ese Dios. No crean en un Dios que tienen que tener miedo y vivir oprimidos porque Él no ha quitado de esa opresión. Él libró a su pueblo de Egipto porque entendió que su pueblo estaba oprimido. Y si Él nos libra de Egipto porque el pueblo ha estado oprimido, ¿cómo nos va a poner en su reino y volver a estar oprimido? Nosotros tenemos que vivir una libertad con la libertad que nos dio Cristo. Y esa libertad se vive cuando el amor de Dios está en nosotros. Porque dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ese temor no se tiene ese temor por miedo a Dios, sino por amor a Dios, que va mucho más allá del respeto a Dios. Muchas veces he vivido circunstancias que me han llevado como a muchos, ¿no? Decir, no, yo no me merezco estar con Dios. Y cuántas veces ando en las calles caminando y cuando predico o estoy evangelizando me dicen, no, no me merezco estar con Dios. No, yo no me merezco estar en la iglesia. Soy una persona que tiene un corazón malo y digo, ¿y quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que el hombre de corazón malo no puede estar con el Señor? Y que Él va a ser el que va a transformar tu vida. ¿Para qué van a ir los sanos al Señor si no tienes necesidad de médico? Entonces, poder llegar a que esto llegue a otros, ¿no? Y entender de que Dios es amoroso y su carácter, su carácter es un carácter perdonador, es un carácter, dice, siete veces caerás, pero de esas siete veces yo te levantaré. Entonces, en el mundo tendrás aflicciones, pero no temas porque yo he vencido al mundo, sabiendo que nosotros estamos en este mundo y que cosas no van a pasar en este mundo y que vamos a vivir tentaciones, claro, y que vamos a vivir ansiedades, claro, y que vamos a vivir, querer tener avaricia, como decía Pablo. Yo no conocía el luchar contra la avaricia si no diría la ley que la avaricia no es buena. Por eso Él decía después, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Él lo decía por amor a Cristo, tuvo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro que tuvo con el Señor hizo que Él transformara, como cuando llegó a ese lugar que dice en el versículo, dice, una sola cosa hago, proseguir a la meta. Yo sé que aún no soy perfecto, pero voy para allá, voy al blanco, al supremo llamamiento, porque entendió que seguir adelante era por amor a Dios, con todas sus cosas, con todas sus imperfecciones. Cristo, en ese momento, sentía que Él lo justificaba, no por las obras, sino que lo justificaba por su sangre derramada. Creo que ese es el tremendo, inigualable, fuera de todo entendimiento, amor y carácter de Dios. Eso me lleva a pensar al primer libro de la Biblia. Y eso me lleva a pensar que desde el principio, Dios habla sobre su carácter. En amor creó el mundo, creó todo lo que nosotros hoy disfrutamos, creó al ser humano de una manera amorosa, de una manera tan especial, con dones, con talentos, con riquezas. Y también voy al pasaje de Éxodo, 34 del 6 al 7, habla de un Dios compasivo, Andrés, clemente, rico en amor. Bueno, la verdad que ese pasaje bíblico realmente nos presenta lo que Dios define como su propio carácter. Y esos atributos que realmente el Pastor Morán, que ha estado realmente explicándonos un poco, todos ellos, desde el punto de vista de Dios es amor, Dios es justicia, Dios es fidelidad, Dios es, Dios es, tiene tantas características y atributos que muchas veces no sabemos entender. Y digamos, en ese pasaje yo creo que, sobre todo Dios de misericordia, Dios es perdón. Y quiere perdonar a todos sus enemigos, quiere perdonar a todos, a todos. Al final mandó a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz por el perdón de todos nuestros pecados. Por lo tanto, realmente, ¿cuántas cosas, cuántos atributos, cuántas cosas tenemos del carácter de Dios? Pastor. Bueno, a mí me lleva un poquito antes, a Génesis. En el principio, dice que Dios se movía, que la tierra estaba en tinieblas y que estaba todo desordenado, y el Espíritu de Dios se movía por sobre las aguas. Digo, ¿en dónde se mueve el Señor? Si no es en el medio del caos del ser humano, en el medio de las aguas del corazón, que están turbulentes, que están en sombras, que están bajo las tinieblas. Y cuando uno va y le lleva la palabra de Dios y lo hace confesar a Cristo como su Señor, y lo hace aceptar a Cristo en el corazón y Cristo se empieza a mover en las aguas de nuestro corazón y empieza a ordenar, empieza a ordenar. Entonces, digo, me lleva justamente a este principio. Dios es amor y Él se mueve. Y para todos los oyentes, el EIN, digo, recuerden esto, recuerden esto. Cuando se encuentren en el medio del caos, cuando se encuentren en oscuridades y se encuentren en tinieblas, no vayan a otro lugar, sino a que el Espíritu de Dios se mueva sobre esas aguas y ordene todo lo que está desordenado, porque Él tiene la capacidad, el poder, tiene la Deidad de poder hacerlo. Y cuando termine de hacerlo, vendrá en ese tiempo donde dice que los árboles fueron plantados y dieron frutos. Pastor, el carácter de Dios nos enseña todos los días sus maravillas, porque qué interesante que Él nos crea, pero nos da el libre apertrío para tomar la decisión de aceptarlo a Él, que es nuestro creador o no. Qué importante es aceptarlo como Señor, como Salvador en nuestras vidas. El sacrificio. Totalmente, totalmente. Cuando uno lo acepta, eso se puede ver porque dice, por sus frutos lo conocerás, ¿verdad? Pero cuando uno acepta a Dios en su corazón, las obras vienen solas. No hace falta hacer obras para mostrar de que uno es de Dios. En Santiago dice, muéstrame tus obras por tu fe, que yo te muestro mi fe por las obras. Y las obras salen justamente de un corazón que va hacia el amor de Dios. Todo lo que hacemos es por amor a Él. Hacer las cosas por lo que nos gustaría hacer y va a llegar un momento que nos cansamos y no lo vamos a lograr. Así que, bueno, creo que justamente todo lo que viene de parte nuestra, una vez que conocemos a Cristo, todas las obras que se muestran la fe a partir de ahí. No por nuestras obras vamos a ser salvos. No va a ser por eso. Pero sí que vamos a hacer obras porque somos salvos. Andrés, pastor, qué importante es abrazar al Señor porque ese es el comienzo de una fe real y verdadera. Bueno, definitivamente. Yo creo que podemos ir a un pasaje que indica que Dios es espíritu. Y como espíritu es difícil para nosotros entender su carácter. Es algo realmente que no sabemos tocar, que no podemos entender. Y la razón, una de las razones que yo puedo entender, digamos, como humano, es que Dios dijo, bueno, voy a mandar a mi Hijo Jesucristo que se encarne, que se vuelva carne, y que entonces todos esos atributos que tiene Dios los tiene Jesucristo. Y por lo tanto, para uno es un poco más fácil entender a través de todos estos pasajes el carácter de Dios. Qué lindas palabras. Porque obviamente Dios se puso a pensar en algún momento, porque hubo 400 años donde no hubo historia bíblica. No sabemos qué pasó antes de la llegada de Cristo a la tierra. Me imagino que Él se imaginó, ok, ¿cómo yo puedo sentir el dolor en carne propia? ¿Cómo yo puedo conectarme nuevamente con mi propia creación si no siento lo que ellos están sintiendo? Es una idea propia, es algo que a mí me inquieta, y vamos a dejárselo al pastor que nos explique. Obviamente. Qué responsabilidad. Yo creo que justamente vino a enseñarnos lo que no pudimos aprender a través de las escrituras. Él dejó su palabra, pero nosotros no pudimos entender, llegar a tener esa capacidad. Por eso, después, cuando Él viene, empezó justamente a decir esto, que ustedes lo leen así, es así. Y esto que ustedes entendieron así, no, es así. No es tan bueno que estén limpios por fuera, pero sucios por dentro. Que se laven las manos. ¿Por qué no se lavan las manos? Porque el esposo está acá. Entonces, explicaba desde una manera, y lo mostraba de una manera tan sencilla, ¿no? Desde un corazón humilde, porque Él, pudiendo ser rico, se hizo humilde, se hizo pobre, para que nosotros seamos ricos en el espíritu. Entonces, como que lo mostró desde este lugar. Ahora, con respecto a lo que sería abrazar, abrazar al espíritu, abrazar al Señor, abrazar a Dios, para mí es como abrazar la visión de Dios y decir, vamos por este camino, vamos por acá. Ahora tengo dirección. Y cuando hay dirección, deja de haber soledad. Porque cuando uno puede estar rodeado de muchos, pero no tiene dirección y no sabe para dónde ir. Pero cuando uno está solo, pero tiene la dirección de Dios, y va para adelante y atrás lo sigue muchos, pierde ese sentido de soledad. Y para mí, y esto le digo para aquellos que quizás están sintiendo soledad, aunque estén rodeados de muchas personas, abrazar la misión de Dios, abrazar el corazón de Dios, abrazar su palabra, que ella te va a dar dirección. Y de tal manera va a ser direccionado a tu espíritu, que no vas a sentirte más solo. Es importante abrazar el corazón de Dios. Gracias, Pastor, por esas palabras. Yo quisiera tomar este momento, Andrés, que el Pastor nos hable sobre su ministerio, sobre su vida, algún testimonio que quiera compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Elay. Mi testimonio, quizás el más cercano de lo que en este tiempo estoy viviendo, es Dios transformando mi carácter. Él, entendiendo que ya hace 18 años que predico la palabra de Dios, y la prediqué siempre desde un lugar, desde el amor de Dios, pero había muchísimas cosas que no las entendía, que no las entendía como cuerpo, como carne, digamos, ¿no? Cuando uno está sumergido en el espíritu de Dios, y le va todo bien, y está yendo para adelante, y sus empresas están bien, su pastorado está excelente. Entonces, cuando viene alguien desde ese lugar, desde el lugar débil, cuando él dice, aquel que esté fuerte, dice, cuídese de que no caiga, ¿no? Y decir, Dios en este tiempo está transformando mi carácter y me pega justamente en la carne para poder entender a otros que vienen con debilidades. Y hoy puedo decir que, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? El corazón de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios hacia sus hijos, que tienen el espíritu de Dios, pero vivimos en la carne. ¿Cuántas cosas tenemos que transformar? Y que la mejor manera de poder ayudar a otros a transformar es abrazándolos, guardándolos, cuidándolos, dadle una palabra de aliento, exhortándolos. Pero a la misma vez que exhortarlos, darle una palabra de consolación, porque la palabra es para redarguir, corregir, pero también para consolar, consolar. Y si podemos lograr, después de redarguirlo, después de exhortarlo, después de corregirlo, soltar una palabra de consolación, digo, ahí está el espíritu de Dios. Si esa persona que vino enferma se va sana es porque el espíritu de Dios estaba. Y esto es lo que estoy recibiendo en este tiempo, ¿no? Palabras de consolación, palabras de fortaleza para poder salir sano, para poder salir fuerte y continuar con el ministerio que Dios nos dio. Así que mi ministerio es poder llegar al corazón de las personas y que ellos, a través de una palabra, siendo corregidos, siendo exhortados, redarguidos, también que se vayan consolados y salvos. Pastor, ¿nos puede dar algunos datos, alguna información de teléfono o de redes sociales para aquellas personas que se sienten, como usted acaba de escribir, ellos puedan también contactarlo? Claro que sí. Bueno, mi teléfono para Argentina es más 54-911-36-65-5779. Me pueden encontrar en Estrategia y Protocolo Argentina, Estrategia y Protocolo de RG. Yo trabajo juntamente con Miriam Magwell, así que vamos a estar en agosto ahí en Miami. Los voy a estar visitando ya personalmente en la radio. Así que... Y voy a llevar a artistas de acá. Que yo estoy haciendo justamente promoción con los artistas de Argentina. Así que bueno, me pueden encontrar ahí, en Estrategia y Protocolo, si no como Omar Morán en Face. Así que bueno, por todas las redes sociales me van a encontrar desde ese lugar. Pastor, ¿algunas palabras antes del cierre del programa? Bueno, qué bueno que es llevar la palabra de Dios hoy a través de los medios, de esto que ustedes están haciendo. Qué bueno es poder recordar a los que ya no están. Qué bueno que es poder comunicarnos desde tantas distancias y tener el mismo corazón y el mismo espíritu. Qué bueno poder juntos llevar la palabra como cuando Dios dice que Él ve a sus hijos juntos y se alegra en su corazón de verlo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio, su palabra. Así que creo que nosotros desde este lugar, desde el programa que ustedes están haciendo, es llevar las palabras por toda Latinoamérica y aún el resto del mundo. Gracias Pastor Andrés, estoy tan agradecida con Dios, con Passaway.org, con todos ustedes, bellas familias, bellas personas. Estoy feliz, agradecida y de conocer aún más el carácter de Dios. El carácter de Passaway es un carácter bondadoso, honra, la familia, con tanto respeto y con el recuerdo más valioso que tenemos, que es nuestro legado. Gracias. Creo que hemos aprendido mucho hoy del carácter de Dios, de los atributos, de cantidad de cosas realmente que tiene, que ahora espero que para la audiencia sean más fáciles de entender. Creo que yo personalmente creo que he aprendido mucho hoy del Pastor Omar y debido a todo eso que hemos aprendido, ahora lo que nos falta es abrazar a Dios, es pedirle realmente a Dios que more con nosotros, que venga nuestra morada, que venga nuestra vida y entonces estar nosotros y celebrar esa vida con Dios. Gracias Andrés, gracias Pastor, gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia. Qué importante es abrazar el carácter de Dios, porque de ahí partimos a conocerlo a Él y es una aventura conocer a Dios, porque siempre tiene alguna novedad y si crees que lo sabes todo, pues te diré que no lo sabemos todo, porque es una vida entera de conocer a Dios, caminar con Dios y de ser fruto, somos frutos. Dios nos hizo para ser personas de bendición y eso es lo que es este programa. Así que les damos las gracias a todos ustedes y ya saben, sean de bendición donde quiera que vayan, pero conozcan a Cristo, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Abrácenlo y háganlo Señor de su vida. Amén. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba PasaWay punto org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.